Comprado con sangre por Cristo Soy libre de toda maldad Él llena de gracia mi alma Con Él es tan dulce vivir Por Él, por Él Salvado con sangre yo soy Con Cristo a mi lado Muy pronto al cielo Gozoso yo voy Soy libre de pena y culpa A su gozo Él me hace sentir Él llena de gracia mi alma Con Él es tan dulce vivir Por Él, por Él Comprado con sangre yo soy Con Él, con Él Con Cristo al cielo yo voy Yo sé que me espera el corona La cual a los fieles hará Me entrego con fe al Maestro Sabiendo que me guardará Por Él, por Él Comprado con sangre yo soy Con Él, con Él Con Cristo al cielo yo voy Seguro estoy De que en gloria veré El autor de la ley Me guarda en su misericordia Me guarda en su misericordia Elevo mi canto al Rey Por Él, por Él Por Él, por Él Por Él, por Él Al cielo gozoso yo voy. Al cielo gozoso yo voy.